Señoría, el balance que hago es positivo. No somos perfectos y hay cosas que podemos mejorar, pero desde luego creo que hemos demostrado que este Gobierno responde a las consecuencias sociales de la crisis de una manera mucho más decente y ajustada a la Constitución, si la comparamos con la manera en la que ustedes respondieron a la crisis financiera de 2008. Permítame que le devuelva la pregunta. ¿Qué balance hace usted de estos diez meses de competición con Vox a ver quién lidera la oposición? ¿Le parece que ha sido bueno para su partido y bueno para España? Señor García Egea. No solo no quieren votar el Estado de Armas, sino que además quieren hacerle el control a la oposición. Increíble. Pero todo esto no es culpa suya. La culpa es del señor Sánchez. Él le nombró, él le mantiene, él le defiende de sus escándalos judiciales y no es que no vayan a dejar a nadie atrás. Es que como ustedes dos y todo su Gobierno siga gobernando, no va a quedar nadie en pie. Gracias. Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno. Gracias, señora Presidenta. Señoría, acaba de decir usted que con nosotros gobernando no va a quedar nadie en pie. Le voy a leer algo. El Partido Popular no quiere ser otro partido del miedo, de la ira, del rencor y de la revancha, del insulto y de la bronca, ni de la manipulación, la mentira o la involución fascista. Lo dijo Pablo Casado la semana pasada. Escuchándole a usted ahora, da la impresión de que su discurso moderado ha durado menos que la mili del señor Abascal. Gracias, señor Presidenta. Mire, ¿sabe cuál es su problema? Su problema es que están encerrados con Vox. Su última intervención revela que ustedes siguen compitiendo no solamente en estilo y en una dinámica en la que se dedican a competir por ver quién dice la mayor barbaridad o quién utiliza el tono menos educado y más desagradable con respecto al Gobierno, pero es que, además, ustedes están atrapados estructuralmente, porque si ustedes gobiernan en algunas comunidades autónomas y en algunos ayuntamientos muy importantes, es por estos señores y ustedes dependen de ellos. Por eso, el supuesto discurso moderado del señor Casado se queda en nada cuando ustedes tienen que volver a competir con la ultraderecha. Señorías, ustedes están atrapados porque con un discurso ultranacionalista enormemente irresponsable dieron alas a la ultraderecha. Y hoy esa ultraderecha les está devorando a ustedes y a Ciudadanos. Gracias. Pregunta de la diputada doña Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta, por la producida. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Muchas gracias por su pregunta, señoría. Mi opinión del manifiesto es positiva. Creo que revela que ustedes son un pegamento para una mayoría democrática y plural que hizo posible la investidura, que está llamada, después de negociar, a hacer posibles los presupuestos y también a una dirección de Estado en un sentido reformista y democrático. Señora Olona Choclán. Gracias, presidenta. El pasado 21 de octubre, en pleno debate de la moción de censura de Vox, diez grupos parlamentarios firmaron en esta Cámara un compromiso bajo el título manifiesto en favor de la democracia. Teniendo en cuenta que entre los firmantes están los filoetarras de H. Bildu, los antisistemas radicales de la CUP o la extrema izquierda de Podemos, podemos hacernos una idea de cuál es el tipo de democracia que se está reivindicando. ¿A qué se comprometían esos 193 diputados que integran esos diez grupos? A perseguir y sancionar a aquellos diputados que, según su entender, son incompatibles con nuestra democracia y representan un peligro para la convivencia. A esos diputados es a los que se amenaza y a los que se intenta censurar, como ahora intentan censurar las redes sociales, bajo penas de sanción. Esto es así. Y con este documento lo que están diciendo es que ustedes van a repartir el carnet de derecha democrática. Y al disidente que ustedes no acepten lo que van a hacer es sancionarle. Señor Sánchez, de esos 193 diputados firmantes, 120 son suyos. Y eso verdaderamente simplifica mucho la cuestión. Significa que será el Partido Socialista quien va a repartir el carnet de derecha democrática. Y teniendo en cuenta cómo aplaudían la semana pasada al señor Casado, tanto el Partido Socialista como Podemos, podemos hacernos una idea de cuál es la única derecha que para ustedes es admisible. Esa derecha sumisa, complaciente, contemplativa. Esa derecha alastrada por la corrupción como ustedes. Y, por cierto, señora Alastra, hago aquí un paréntesis. ¿Dónde está su ataque de dignidad y esas prisas por constituir la comisión de investigación de la Operación Kitsen? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que ahora la esté paralizando? Se lo pregunta usted, eso lo pregunta a populares. Esa derecha, en definitiva, que al igual que ustedes, se han convertido hoy en auténticas agencias de colocación. En este manifiesto falta una firma, y es la de los populares. Porque verdaderamente el no a la moción de censura fue un no a la existencia de Vox. Y, verdaderamente, ayer pudimos ver cómo ellos mismos se han sumado a la estigmatización de nuestros votantes, calificándonos de extrema derecha en este hemiciclo. ¿Cómo pueden tener esta poca vergüenza? Antes de nuestra aparición, los fascistas eran ustedes para la izquierda. Y ahora lo somos dos, porque somos la única oposición. Y los españoles lo tienen muy claro. Como tienen igualmente claro que nosotros no compartiríamos mantel ni una cama redonda en cenas lujosas organizadas por los medios de comunicación, sin mascarillas, sin distancias de seguridad, incumpliendo los aforos limitados, incumpliendo el toque de queda y dejando que las restricciones sean para los españoles. Esto ya no es el Congreso de los ratones, esto es el Congreso de las focas. Sigan aplaudiendo como focas, señorías, que nosotros actuaremos como dique de contención. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias. Silencio, por favor. Gracias, señora presidenta. Señoría, he visto muchas cosas en mi vida, pero a una diputada aplaudiéndose a sí misma, eso no lo había visto nunca. Vamos a ser claros. El manifiesto en defensa de la democracia es un cordón sanitario frente a la ultraderecha, frente a ustedes, que se vincula a las tradiciones democráticas europeas. ¿Sabe quién tiene un problema real con ese manifiesto? El Partido Popular y Ciudadanos, que a diferencia de las tradiciones conservadoras y liberales en Europa, están obligados a seguir gobernando y compitiendo con la ultraderecha. Y eso es un problema para la democracia en España, porque es un problema que haya dos formaciones políticas que están obligadas a gobernar con ustedes y que están obligadas a competir con ustedes. Y esta tensión que se percibe entre sus señorías, a pesar de que mantienen gobiernos en Madrid, en Andalucía y en Murcia, revela una oportunidad enormemente interesante. Una oportunidad de los demócratas de este país diverso que se llama España y del que a ustedes les sobra casi la mitad del país, de emprender las reformas necesarias para afrontar una nueva transición que haga un país mejor. Y este manifiesto revela otro elemento. Aunque los aliados de Vox se vistan de seda, aliados de Vox se quedan.